¡Suscríbete al canal! 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 al Partido de Educación Dominicana. Y esta que está aquí no se muda. Esta que está aquí no está recorriendo. Tiene su teléfono activo y siempre estaré con ustedes para servirle al Partido de Educación Dominicana y a eso lo necesita como regidora de Antonio Arcos. Así que muchísimas gracias a Don David. ¡Aplausos! ¡Muy buen aplauso! ¡La regidora, élita Santobae! ¡Aplausos!